Loafer en América Latina Un juez ratificó una sentencia contra Rafael Correa que lo inhabilita a ejercer cargos públicos y allanó el camino para su proscripción. En Bolivia, un juez ratificó la sentencia que inhabilita a Evo Morales para ser candidato a senador. Estos dos ejemplos de persecución política contra Rafael Correa y contra Evo Morales en Ecuador y en Bolivia no se dan solamente en estos países. Ya teníamos el ejemplo de Brasil donde Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado arbitrariamente por el juez Sergio Moro y fue proscripto para ser candidato cuando era el candidato con mayor intención de voto. De esta manera Sergio Moro allanó el camino para que Jair Bolsonaro pueda ser presidente del gigante sudamericano. En Argentina esta persecución también se había dado contra la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas lógicas de persecución política contra los líderes populares se repiten a lo largo y a lo ancho de toda la región. La democracia está de luto, dijo el senador argentino Jorge Tallana al enterarse de la proscripción contra Evo Morales y contra Rafael Correa. Esperemos que pronto los pueblos de la región puedan recuperar el camino de la democracia y que nuestros países puedan recuperar la soberanía popular. La democracia está de luto,點 north de la pobreza está de luta contra ellos.